¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 Miranda Ruiz y Misael Rodríguez es futbolista. ¡Gracias! 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 ¿Es que es el trabajo de ellos? ¡Usted les paga una canción y ellos... ¡Ah! ¡Están Miranda Ruiz! ¡Él es Miranda Ruiz! ¡La Lidia La Guanaquita, Misael Rodríguez! ¡Gracias! 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 Misael Rodríguez ¡Ahí nos pueden venir un locura, venimos mañana teniendo una bolsita que vamos a regalar a ustedes. ¡Gracias! ¡Pero quieren acompañarnos, bienvenidos! ¡Ahí nos ayudan a trabajar! ¡Ok! ¡Gracias! 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 ¡Qué gusto! ¡Mucho gusto! ¡Buenas! ¡Yo también la voy a... ¡No le solté brazos! ¡Yo soy el... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un retrato! ¡Un retrato! ¡Por allá! ¡Por allá te estás tocando! ¡Déje! 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 ¡Tbé! ¡Déje! 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 ¡Para conmigo! ¡Ok! ¡Nos vemos chau! ¡Nos vemos sonidos! ¡Nos vemos!